Y por supuesto tenemos que hablar acerca de las dudas, de las consultas, de los mitos. Obviamente estuvimos leyendo parte de lo que nos llegaba al WhatsApp del programa. También algunas de las frases que salen en diferentes medios de comunicación que generan dudas y por ahí algún resquemor con respecto a la vacunación de los menores de entre 3 a 11 años. Y para sacarnos y despejar todo este tipo de dudas lo tenemos a el pediatra Fernando Monesterolo a quien le agradecemos la comunicación con Mejor Temprano. Fernando, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, si le parece podemos hacer como un repasito sobre estas frases que por lo general generan dudas en los diferentes medios de comunicación. ¿Le parece? Sí, cómo no. Muy bien. La vacuna demostró ser segura en menores, fue parte de una de las preguntas que se hacía en varios de los medios, pero se desconoce su eficacia. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, la verdad es que la eficacia de la vacuna de Sinopharm, que es la vacuna que hoy está autorizada para colocarse en menores de 12 años, tiene una eficacia comprobada del 79%. Eso para una vacuna es muy alto. Ustedes tengan en cuenta que la vacuna de la gripe, la antigripal, que nos ponemos todos los años, tiene una eficacia del 60% y sin embargo nadie cuestiona a la vacuna de la gripe. Muy buen dato. Es una vacuna que se ha mostrado eficaz. Por supuesto estamos hablando en el contexto de que se han aprobado vacunas en una situación de emergencia total. La aprobación de una vacuna lleva años para ser una vacuna absolutamente segura. En esta situación no hay ninguna vacuna que haya cumplido los requisitos que se deben tener para aprobar en situaciones normales una vacuna. Pero concretamente con Sinopharm, es una vacuna de eficacia alta. Bien. En cuanto a los países, también se habló acerca de que solamente China, Emiratos Árabes Unidos y El Salvador, pocos son los países que han aplicado la Sinopharm para los menores. Lo cierto es que, bueno, estamos transcurriendo una pandemia y las autoridades sanitarias van aprobando en función de lo que se va publicando. Sinopharm ha publicado en Lancet una revista top en cuestiones científicas, un estudio de fase 2 en donde dice que los resultados son buenos. Por eso ANMAT, la Sociedad Argentina de Pediatría y el gobierno de la nación han autorizado la vacuna. Es lo único que yo puedo decir hasta ahora. Y es desde donde nos tomamos los médicos la recomendación para avanzar en la vacunación de nuestros pacientes. Sobre todo si las asociaciones científicas como la Sociedad Argentina de Pediatría lo han hecho y lo han autorizado, que es por donde nos regimos las pediatras. Bien, otra de las dudas también, y justamente trayendo a colación lo que estaba diciendo, lo aprobó ANMAT, pero no la Organización Mundial de la Salud, a todas las vacunas de menores de 12 años. Esa era otra de las dudas que surgían. Sí, eso es cierto, pero bueno, se van presentando, esto es una carrera contra el tiempo, en realidad se van presentando, hay un gran desorden con respecto a eso, se juegan intereses, uno no alcanza a dimensionar cuáles son las geopolíticas en el medio, se han autorizado vacunas con ciertas características y otras vacunas no, la verdad es que uno tiene que regirse por lo que dice la autoridad sanitaria y las agencias del país. Totalmente. Independientemente de lo que ocurra en otros países. Fernando, nos preguntaban a través del WhatsApp, ya entrando a las preguntas de la gente, si mi hijo o hija ya tuvo COVID, ¿debe vacunarse? Claro, definitivamente se tiene que vacunar. Primero porque no sabemos cuánto tiempo duran los anticuerpos que se generan a partir de haber padecido la enfermedad. Y segundo porque lo que se está buscando es lograr lo que se llama la inmunidad de rebaño, que es el 70% de la población, con dos dosis de la vacuna. Ese es el objetivo hoy. Bien, va a tener también dos dosis. Claro, sí, sí va a tener dos dosis. O sea, antes que cualquier otra cosa, es preferible que tengan la vacuna, a pesar de que obviamente se apunta que son los menos vulnerables los niños, con todo esto que se supo acerca de la pandemia y de cómo impactaba, siempre es recomendable mejor que tengan este porcentaje de protección. Sí, claro, porque es la única forma de cortar esta pandemia. No hay que olvidarse que no hemos salido de la pandemia, que han bajado los casos, no quiere decir que estemos fuera de la pandemia. Entonces nosotros tenemos que tener la mayor cantidad de población vacunada para que la circulación comunitaria del virus se corte. Por otro lado, no sabemos cómo va a ir mutando el virus. Esto de la famosa cepa delta, la cepa mu y todo esto, es el virus que va cambiando, que va mutando. Y eso no, que uno haya tenido la enfermedad no lo pone fuera de riesgo para contraerla nuevamente. Por eso es necesaria la vacuna. Por último, Fernando, dos consultas más que nos hicieron con respecto a si necesita el niño o la niña una orden médica para vacunarse. No, no, no necesita orden médica. Lo que sí necesita es una autorización de los padres. Bien. Les van a hacer firmar una declaración jurada que aceptan que se les coloque la vacuna. Bien. Pero no orden médica. Bien, o sea que solamente la autorización de los padres. Lo que sí tiene que hacer la gente es inscribirse en la página que se habilitó para los niños entre 3 y 11 años, para que de esa manera se ordene la vacunación. ¿Se puede colocar en el mismo día otras vacunas, el mismo día que aplicamos la de COVID? Sí, sí, se puede colocar junto con otras vacunas. Mire, la vacuna de Sinopharm utiliza una plataforma con virus inactivados, que es una plataforma muy conocida. La vacuna de la gripe está armada en esa plataforma. Por eso hay que sacarle un poco de política a todo esto. Y nadie se pregunta cómo está hecha la vacuna de la BCG, ni de la varicela, ni del sarampión. Esto surgió ahora de preguntarse de dónde viene, si es China, si es rusa, si es... Sí, sí, hoy tenemos toda la información a disposición. Y mientras tanto nos hemos vacunado toda la vida con un montón de vacunas, que no sabemos si vienen de la India, de Afganistán o de Pakistán o de donde sea. Nadie pregunta. Entonces lo que es importante es que sepan que la única forma de salir de todo esto es con vacunas. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Fernando, te agradecemos la comunicación y por supuesto haber solventado todas estas dudas. No, no, gracias a ustedes. Muy buenos días.